Bueno, para los que no lo saben, casi todos lo sabemos. Durante esta semana y la que viene, tenemos aquí en el interfil la reunión del proyecto ELIN, que está a finales del primer año, son dos años, y es un proyecto de inspección de técnicas ultrasonicas para inspección de saer o de solución. Entonces, abordamos una serie de problemas muy distintos y dispares, y en interés de los distintos grupos que participamos, y la idea es compartir problemas, opciones y técnicas externas. Entonces, en el proyecto estamos participando, además del grupo de aquí, de ITECI, que está por destacar, donde estoy yo, pues está la Universidad del Valle, donde viene yo, y está la Universidad Nacional de Colombia, que es donde estamos en el día, y también la Universidad de Argentina, que nos ha conseguido. Entonces, la idea era organizar, creo que se nos ha hecho una mañana o dos mañanas, que apenas lo hemos constituido en la mañana, esperemos que no nos resulte demasiado exhaustivo, que podemos hacer un parón de la mitad, para la gente que se despertó un poco. Y entonces la idea es que los invitados nos presenten un poco en lo que están trabajando, para beneficio de todos, o sea, si hay alguien que esté interesado en algo, y se genera una colaboración, o sea, 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 o sea. Yo soy director de la Escuela de Ingeniería de Galicia, de la Universidad del Valle en Colombia, nosotros estuvimos allí a principios de año, tuvimos una acogida extraordinaria, nos vemos que también se ha dado menos extraordinaria, y no puedo hablar de un tema un poco sugerido, que me encanta hacer. Agradezco a Tomás en esa presentación, yo quiero decir que soy un poco hijo de esta casa, hijo académico de CSIC, que me he doctorado en el 2009 de diciembre, estando en Arganda, y bueno, lo que les voy a contar es un poco lo que ha pasado después, de salir de aquí, o sea, que soy una réplica, en términos ajustes, una réplica teórica de lo que se hace aquí, ¿no? Tuve la fortuna, en 2009, cuando regreso, de encontrar unos estudiantes que me han ido de alguna manera secundando en mis inquietudes, y con ellos trabajo en el Laboratorio de Educación y Acústica, que estuve la fortuna también de fundar allí en la Universidad del Valle. Bueno, básicamente, pues yo no sé qué tanto conozcan ustedes de Colombia, pero Colombia es un país de 45 millones de habitantes, aproximadamente. Tiene sus ciudades más relevantes son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que queda para el norte, en este puntito que no alcanzan a ver, con la mera maitera maestra, desde los anteriores, y aquí en Cali, si ustedes ven más o menos la topología del país, pues estos son los Andes, y los Andes aquí, por Nariño, por esta zona, existe un complejo montañoso, que se llama el Nación Colombiano, que bifurca en tres cordilleras, la cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental, pues la más cercana al Pásico Colombiano. Bueno, Cali, pues queda por aquí, ¿de acuerdo? Y justo, digamos, Cali domina el valle del río Cauca, que nace en ese macizo, bueno, no sé si acá no es que nace, pero es uno de los afuentes más importantes del idioma italiano, que es lo más importante del país. Cali, Bogotá, se ven cerquita, pero realmente están leísimos uno de otro, en términos de, si se quiere ir por tierra, pero tienen que subir las cordilleras y bajarlas, entonces, Colombia es un país de muchos contrastes, pues porque tiene todos los mismos términos, digamos. Bueno, aquí de pronto un zoom, un poco más, este es Cali, y el puerto más importante del país en Buenaventura está aquí, esta es una de las zonas más lluviosas del mundo, observa la húmeda, la húmeda creativa, suele ser altísima, de hecho, en Buenaventura hay profesores de bioclimática de la universidad que dicen que no sé por qué viven ahí, no debería vivir nadie, porque es una cosa insoportable, digamos, en términos de temperatura y humedad creativa. Bueno, pero Cali sí tiene un clima muchísimo más agradable, del cual pueden dar crédito, espero, y jamacho, con más hijos que han estado por allí, y bueno, Carlos que posiblemente no visite en el origen. La Universidad del Valle es una universidad del Estado, pública, actualmente tiene aproximadamente 30.000 estudiantes, 7 sedes en todo el Valle del Cauca y norte del Cauca, que son los dos departamentos en los cuales la universidad tiene influencia, tiene un campus de un millón de metros cuadrados, un campus enorme que es el que ustedes están viendo allí, es el segundo campus más grande del país, después del campus de la Universidad Nacional de C de Bogotá. Tiene un montón de canchas de fútbol, con las que ustedes ven aquí, y realmente es un campus muy agradable, muy verde, muy, de hecho es una reserva allí en medio de la ciudad. En cifras, así rápidamente, como para que se hagan la idea, porque de alguna manera, a veces, no nos hacemos la idea de las cosas, sino cuando vemos algunos números, a ver si esto, el internet me funciona aquí. Es una de las 27 universidades colombianas que gozan de lo que el Ministerio de Educación Nacional llama instituciones de alta calidad, como acreditación de alta calidad, por 10 años, se lo otorgaron ahora, hace poco. Tiene, como les decía, 24.000 en pregrado, 1.855 estudiantes de postgrado, 375 estudiantes de doctorado, 835 profesores de tiempo completo, tiene un porcentaje de profesores de 35% con título de doctores. Si no me corrige Juan, la universidad del país que más porcentaje de doctores tiene, la voluntad de ingeniería de la Universidad del Valle tiene 60% de doctores en su planta y los doctorados en ciencias físicas y en ingeniería de la Universidad del Valle son respectivamente el primero y el tercero que hace el Estado de los doctorados nacionales a la hora de otorgar, bueno, en estas clasificaciones que se intentan para clasificar programas y industrias de investigación y demás. Tiene 80.034 egresados, tiene 159 grupos de investigación reconocidos, realmente es una universidad, una dinámica de investigación interesante, de hecho su misión dice, su misión dice que es una universidad que se fundamente en investigación, que realmente ha sido para mí de alguna manera, yo digo que trabajo en Google, es modesto, pero hago más o menos lo que me da la gana, ya les contaré, en cuanto a inquietudes digo, digamos que puedo embarcarme en cosas que no necesariamente son rentables, como puede ser de lo que les vengo a hablar hoy, ahora en un rato, bueno, tiene la ciencia básica, digamos, tiene una facultad de ciencias naturales y exactas, tiene doctorados, bueno aquí creo que rápidamente, con esto ya termino, sobre los doctorados, porque la facultad de ingeniería tiene 10 escuelas diferentes, las facultades a su vez se dividen en escuelas, las escuelas tienen programas de pre, post, grado, y especializaciones, estos son los doctorados que tiene la universidad, y bueno, hacer énfasis en este doctorado en ciencias físicas, en el doctorado en biología, física, química, matemática, etc., y tiene algunos centros de investigación dentro, bueno, digamos así de manera rápida, viendo un poco más al grano ya, pues yo trabajo en la escuela de ingeniería mecánica, el Lava es el donde estamos, digamos, los que nos gusta este tema de las ondas, y a la fecha tenemos un estudiante de doctorado, tenemos cuatro estudiantes de maestría, con énfasis en ingeniería mecánica, y con énfasis en ingeniería espacial, que son los dos programas de maestría que tenemos en la escuela, y se han graduado cuatro, y hay siete actualmente trabajando, y en pregrado hay cuatro trabajando actualmente, y se han graduado once en temas relacionados con lo que hacemos, ¿de acuerdo? Aquí aparece, pues, Dase, y aparece Elite Labs, que son empresas, digamos, una empresa norvega, que hace interacción, interacción de ultrasonidos con, con el usuario, con un usuario para comprar un PC, y con ellos hemos estado trabajando, y nos han dado de alguna manera un empugón, y Dase, que también, con su tecnología, pues, también ha sido importante para lo que hacen. Este es la tribu, digo yo, estos son los muchachos que están ahora, trabajando en el laboratorio, este flaquito que usted venía aquí, se llama los pasos, y es de alguna manera, el que han estado en la genesis, entre todo, se me creyó, me creyó el cuento, y entonces se juntamos al laboratorio, y bueno, ahí empezamos, y ahí están, están, la tribu. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues hacemos diseño y modelado de traductores, yo hice mi tesis doctoral en ferroestetos, cuando estoy haciendo cacharro en ferroestetos, y de allí, he ido de alguna manera, metiéndome en diferentes cosas, fundamentalmente con PZT, con PVDF, ¿de acuerdo? También estamos trabajando ahora, un señor muy cerca a usted, fue durado de mi tesis doctoral, y de alguna manera, me introdujo en el mundo de los, de la caracterización de materiales, y estamos trabajando, pues en temas de circunoscopía ultrasonica, para caracterización de muestras, y sin contacto, y en eso, pues hay estudiantes, haciendo tesis, en la extracción de, el tensor de rigidez, de diferentes materiales compuestos, usando técnicas ultrasonicas, y contrastarlas, con técnicas ya consolidadas, y las distintas motivas, para... También estamos trabajando, en temas de análisis modal, sobre todo, en dos técnicas, de excitación, y de excitación, que son la fuerza de radiación ultrasonica, y también, usando, ultrasonica láser, de acuerdo a donde, incidiendo como un pulso láser, pues generas un efecto termoelástico en el material, propagas, y generas, una vibración, que puedes echar también, con un láser, un interferómetro, que tenemos aquí, semejante, que tienen ustedes, que tenemos allí, que no pueden ser, también está, este tema, que es, entonces, en marcarlo, que hacemos, porque les voy a contar hoy, de manera muy, tal vez, cualitativa, y motivacional, que es la generación de campos acústicos especiales, donde están los sonetes de hondelicoidales, de los cuales, les voy a hablar un poco, o vórtices acústicos, en analogía directa, con los líricos cuánticos, colombianos, y también, por cierto, amor a la música, pues estoy trabajando, en esto, en caracterización vibratoria, que estoy haciendo, en momentos musicales, autóctonos, colombianos, uno de ellos, es la marimba de chonta, la chonta, es una palma, que se da ahí, en el pacífico, la marimba, es patrimonio, cultural, de la humanidad, y esa madera, es una madera, muy interesante, y estamos, intentando caracterizarla, y estudiando un poco, porque hay mucha artesanía, allí detrás, desde la estructura, hasta las teclas, los resonadores, etc., entonces, bueno, esto lo cuento así, de manera rápida, este señor, que usted me dice, no le hago el juego, es un manitas, algún día le dije, hagamos una cámara lecóica, porque necesitamos, ¿sabes tú? Dice el profe, yo se la hago, ¿listo? Vamos a ver, cómo hacemos una cámara lecóica, y que nos pusimos en una cámara lecóica, y, este muchacho, con, digamos, materiales, locales, completamente, construimos una cámara lecóica, que llegamos a su construcción, y su, cualificación, no total, porque nos hizo falta, la fuente direccional, para ver, si está en el movimiento, las direcciones, pusimos unas, validaciones, digamos, parciales, que nos vimos con los resultados, y esas más o menos son sus características, en realidad, más importantes, en el que no se corte, por los centros de la ciudad, eso ha servido también un poco a la visibilidad, la gente entra allá, y, y se sorprende, gratamente, etc., un poco, porque el tema acústico en Colombia, es, encipiente, hablar de estas cosas, de hecho, si buscas grupos de investigación, ultrasonidos, no hay, y en acústica, lo que hay es inhibibilidad de sonido, no es acústica, entonces, hay que, al final, hacer, carrera, bueno, yendo al grano ya, básicamente, la presentación, les pretendo contar, qué son, y cómo son, los clientes, e-miguales, qué propiedades tienen, cómo los podemos generar, generar, algo de la teoría, que, que, realmente es muy sencilla, para sintetizarlos, para generarlos, analíticamente, porque, pues, numéricamente, también lo puedes hacer, y, posibles aplicaciones, de estos, de este SOY, como decimos en Colombia, o, de esta, de estas cosas, de este, como dice Tomás. Bueno, pues, yo creo que, todos aquí tienen claro, que el frente, un frente de ondas, es el lugar geométrico, de los, puntos en el campo, que vibran, con fase constante, o con la misma fase, entonces, pues, un frente de onda plano, pues, el lugar geométrico, de esos puntos, es una línea recta, en la idealización, del frente de onda trans, que es una idealización, de la posición, si ustedes ven, este, este, frente, es un frente cilíndrico, en el cual, pues, el lugar geométrico, es un círculo, y, bueno, en esa analogía, pues, un frente de onda, espiralado, es este, que los hay, se puede generar también, y tiene su uso, en el plano, y, espacialmente, pues, están, los frentes de onda, de la línea recta, es decir, nos tenemos que imaginar, un campo que conforme, se propaga, si pudiéramos ver, que, partículas, del medio elástico, están vibrando en fase, pues, tendríamos que hacerles, una superficie helicoidal, y las contiene, ¿de acuerdo? A manera de, irme adentrando en el asunto, pues, vayanse imaginando, que pasa si yo, corto, esa superficie helicoidal, y la miro, de frente, ¿no? Si la superficie helicoidal, la sella, yo la corto, y la miro, pues, ¿qué se ve? ¿de acuerdo? Y empieza uno, a darse cuenta, que hay un tema geométrico, muy interesante allí, y, pues, estos también, también lo llaman, frentes de ondas, con dislocaciones, tipo tornillo, ¿de acuerdo? Porque, porque esto es en semejanza, como si tuviese un tornillo sin fin, y ese tornillo sin fin, pues, tiene una geometría, que, se puede escribir, con ciertos paramétricos, que les voy a contar ahora. Entonces, abajo, vemos un frente de onda plano, ¿de acuerdo? Y arriba, esto que ven aquí, esto es una simulación, que se ha querido tener, pero eso es tan fácil, que me ha hecho muchas cosas más fáciles, de explicar a los estudiantes, en una página muy buena de animaciones. pero, si ustedes miran este frente, lo que les digo yo, es que las partículas vibran en fase, si ustedes se dan cuenta, todas las partículas, que están montadas sobre el helicoide, están en la cresta, de la vibración, ¿sí? y eso es lo que, de alguna manera, ese es el cubi del, del frente de ondas, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, aquí, esta, esta partícula, y esta partícula, tienen la misma fase, están en la cresta, de la oscilación. Si yo, si uno cogiese atajadas, y cogiese el frente, y hiciera, y hiciera cuchilladas al frente, y, encontrase, los puntos que tienen la misma fase, y los pusiese, y los apilase, uno detrás del otro, pues ves una cosa, como la que tienes allí, cuando la apertura es finita, ¿de acuerdo? y, el frente, digamos, no es plano, directamente, ¿no? sino que el frente, se está abriendo, y, lo que ustedes ven arriba, es, lo que ustedes ven arriba, es, imagínense, un plano transversal, al frente, y, pasa por allí, una, una, pues el campo, y, ah, tomamos, la fase instantánea, de cada punto, sobre ese plano, y, ah, miramos, como evoluciona, temporalmente, a esa fase, esa fase constante, y uno, extrae eso, ¿de acuerdo? y eso, eso es experimental, ¿eh? Bueno, eso en cuanto a la fase, que es un poco, en cuanto a, al frente de onda, como tal, a la geometría, como tal, ¿no? si está descrita por un helicoide, pues un helicoide, si usted quiere caracterizarlo, y decir, de 19 helicoides, usted tiene que decir, el helicoide tiene una, tiene un paso, ¿no? un paso determinado, y, y en este caso, también habría que decir, que, pues, un poco, hablar un poco acerca, de la velocidad con la cual, esa rosca, eh, gira, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, son cuatro instantes distintos, de, medidos, medidos sobre un plano transversal, de un vórtice acústico, o frente de liquididad, propagándose, ¿no? Y entonces se ven, los rojos son zonas de sobrepresión, los azules son zonas de presión, de rarefacción, y, si superponemos, esto de la derecha es simulado, ¿no? Lo que ven ahí es, el campo estimado de presión, y, el desplazamiento de partícula, correspondiente a ese, plano. Entonces, si, si, si notan, y son un poco detallistas, se dan cuenta que las partículas, están agrupadas en la zona de alta presión, y están desagregadas, en la zona de baja presión, ¿no? Para indicar, pues, la coherencia, digamos, se nota la coherencia entre, el desplazamiento de partícula, y la presión resulta, ¿de acuerdo? Que es interesante decir aquí, que, si eso es así, si eso es así, si la presión va girando, pues, el frente realmente está haciendo una cosa, que avanza, con un paso, ¿de acuerdo? que es equivalente a una longitud de onda, y, ese paso, y esa estructura helicoidal, de esa rosca, como ocurre también en los tornillos, puede tener más de una entrada, es decir, yo no decía, si todos son conscientes, de que uno puede tener un tornillo, de una entrada, de dos entradas, en entradas, que lo que pasa con esos tornillos, es que conforme das una vuelta, avanzan mucho más, en la fórmula 1, y demás, y en las cañas de pescada, y de esos sistemas, para que tú con una rotación, avance mucho, pues, un vórtice acústico, avanza, m longitudes de onda por vuelta, y esa m, es lo que se conoce como, la carga topológica del vórtice, si la carga topológica del vórtice, es uno, lo que estaríamos diciendo, es que ese helicoide, tiene paso, una longitud de onda, y entonces, el helicoide, o el frente, da una vuelta, y en esa vuelta, avanza, una longitud de onda, ¿de acuerdo? Si aumentamos, la carga topológica del vórtice, pues lo que hace, es que, en una vuelta, avanza, tantas cargas topológicas, como tenga, lo mismo que la razón, el avance, es igual a, n veces el paso, no, el paso, entonces, hay un juego allí, en cuanto a, la estructura, y la longitud de onda, ¿no? si nosotros, a la derecha, tenemos, un, un frente de onda, se liquidar, y ahí se puede ver, lo que les digo, si ustedes se dan cuenta, la zona, si se enfocan, en la derecha, en la zona roja, la zona roja, ustedes se dan cuenta, que, la primera de abajo, y la última, son exactamente la misma, y lo que ha pasado, es que, esa zona, pues, ha estado rotando, como si fuera una espiral, ¿de acuerdo? Y, si, si, si hiciéramos un corte, si hiciéramos un corte, a lo largo, digamos, asimutada, ese, un corte longitudinal, partiendo en dos, a lo largo, ese, frente, tendríamos que ver, las dos remuestras, ¿de acuerdo? En donde, en donde, las zonas, en donde las zonas, de sobrepresión, coinciden con zonas de depresión, o están enfrentadas, con zonas de depresión, ¿se se dan cuenta? Y adicionalmente, a lo largo de ese nulo, no hay presión, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de un vórtice, hasta ahora no hemos salido, el dominio temporal, el dominio frecuencia, se ve un poco, las cosas más claras, pero estamos hablando, de un frente de ondas, que, digamos, rota, un frente de ondas, una distribución de presión, que rota alrededor de un eje, en el cual, no hay presión, digamos, hay una depresión, y de allí, viene la semejanza, directa, con un repolino, ¿de acuerdo? donde, la cosa gira, pero en el centro, idealmente, pues, no pasa nada, si nosotros cogemos, esto, y lo llevamos a la frecuencia, pues, en frecuencia, lo que vamos a ver es, lo que se conoce como, una distribución tipo, Donuts, donde, efectivamente, aquí en el centro, no hay presión, o hay una presión muy baja, prácticamente, a lo largo de todo, el eje de propagación, y ustedes dirán, ¿por qué pasa eso? pues, pasa eso, porque, intuitivamente, si el frente es así, no es elicruidal, y esta diferencia, de aquí a aquí, pues, es, una longitud, perdón, aquí empieza el helicoide, aquí termina, ¿cierto? Si, si, si yo me paro, en donde quiera que me pare, ¿de acuerdo? Si yo, si yo tomo, no he dicho algo antes, si yo quiero generar un helicoide, uno coge una recta, ¿cierto? Y la recta, pues, la destruyo, digamos, siguiendo una función lineal, con respecto a la altura, ¿cierto? Es decir, que si, que si yo miro de costado, en ese helicoide, a esta altura es una recta, y a la otra altura es una recta, ¿cierto? Si, si, si este es el eje de propagación, la simetría entre esta línea y esta línea, genera un efecto cancelatorio, por diferencia de fase, cuando, las, esta línea, esta línea, y esta línea propagan, no sé si me dicen, ¿de todo lo que voy a decir? Esta línea y esta línea, se terminan cancelando, esta línea y estas fuentes, lineales, se terminan cancelando sobre el eje, de propagación, estas dos, pero estas dos también, estas dos también, estas dos también, entonces, eso es lo que hace que, sobre el eje principal, pues, no haya presión. La fase, tiene, resulta ser indeterminada, en el núcleo, en ese núcleo, y, es indeterminada, porque no se sabe cuánto es, pero si la rodeas, con cualquier trayectoria, que la circundes, la fase debe variar, entre menos pi y pi, debe haber un salto, de dos pi, ¿de acuerdo? si la carga topológica es unitaria, si la carga topológica, no es unitaria, es decir, si el frente tiene más de una entrada, pues tendrás tantos saltos, entre menos pi y pi, como carga topológica, tengas, ¿de acuerdo? y aquí se ve un poco, ese ascenso, desde menos pi, hasta pi, ¿no? Entonces, básicamente, es sencillo, un frente de ondas de liquididades, un frente de ondas, que tiene, un núcleo de presión, a lo largo de su eje de propagación, su eje principal, y tiene, una fase, que, varía entre menos pi y pi, sobre toda trayectoria, que circunde, al eje, al eje de propagación, ¿de acuerdo? Bueno, esto es, te acuerdas, un zoom de la fase, esto es, esto es una rosca, un helicoide de dos entradas, si se dan cuenta, hay un helicoide partiendo de aquí, este helicoide sigue, se va por detrás, y es este, que va con el mouse, y se va por detrás, y sale aquí, ¿de acuerdo? y este otro helicoide, que es este, sale acá, ¿de acuerdo? eso es un helicoide de dos entradas, la carga topológica, entonces, de esta manera, ¿de acuerdo? donde arrancas en menos pi, llegas a más pi, y caes y vuelves, y sigue, está, bueno, la singularidad de la fase, en el centro, digamos, esa indeterminación ocurre, porque, bueno, aunque esto es un poco matemático, pues, pues, sí, porque las componentes reales, complejas, del campo, son cero, que son las líneas, que ustedes ven allí, y cuando se, se intersectan, como se intersectan, en el centro, pues, esas, esas líneas, esa componente real, imaginaria, pues, son nulas, y entonces, se dan en determinación, si hacemos una comparación, bueno, ¿qué propiedades tienen? Lo que ven a la izquierda, es, es el campo emitido por un pistón plano, radiando a 100 KHz, y la derecha, es un vórtice, de carga topológica 1, radiando a, a la misma fernación, ¿de acuerdo? Y entonces, la estructura que tenemos, es esa que ustedes ven allí, donde claramente se ve, pues, un campo cercano, ¿de acuerdo? Y después, el vórtice gana, a uniformidad, el nulo también, se va abriendo progresivamente, si se dan cuenta, esa distribución de, de presión, eh, varía mucho, radialmente, pero no varía mucho, lo, eh, a lo largo de la esquina, ¿de acuerdo? Es, bueno, ¿qué características tienen, y por qué, y por qué el soy? Una es porque, bueno, ese nulo de presión, pues, eh, pues resulta atractivo, porque yo puedo poner cosas allí, ¿de acuerdo? En principio, o puedo alinear con él, ¿no? Esa, esa característica, no es tanto una propiedad, más propiedad es, de pronto, el hecho de que, transporta momento ocular, esa, esa propiedad, pues, me indica a mí, que si yo quiero detener ese vórtice, voy a sentir algo, porque hay una energía aportando allí, ¿de acuerdo? Que, cuando yo le interfiera con algo, me va a, a generar un, un torque, otra es, eh, que son capaces de auto reconstruirse, de eso les contaré lo que hemos hecho, es decir, que si lo ocluyes parcialmente, parcialmente, o si lo ocluyes simétricamente, el, ¿cómo decimos en Colombia? El verraco, el, el chaval, o el, el chaval, el verraco no es chaval, no, el jodido, como dicen aquí, eh, después de cierta distancia, recupera su geometría, en alguna medida, y otra vez es capaz de, transferir un momento ocular, y exige una fase semejante, a la que tenía antes, ¿de acuerdo? A eso, bueno, a eso plantea unas posibilidades, ya les contaré, y también, bueno, también sería útil para entender fenómenos ópticos, donde, pues se trabaja a una escala mucho más baja, etc, etc, y la interacción con las partículas, pues es, es más compleja, o a nivel ecuático, pues todavía serían escalas mucho más bajas. ¿Cómo lo podemos generar? En esto lo hemos gastado, bueno, ahí empezó todo de alguna manera, uno es por generación directa, usando una fuente, de geometría especial, es decir, si yo logro, hacer un transductor, que me genere, el plano, la superficie de fase constante, de liquidar, pues eso me genera un porcicio. Ya está, entonces, pues, ya le digo, le pongo nuestro real. Otra es, la técnica optoacústica, algunos, pues eso es una variante de la primera, y lo que hacen es, generan una superficie liquidar, por una cara, ¿de acuerdo? Iluminan, con ópticamente, por la otra, se genera una, ilumina homogéneamente, ¿no? Se genera, una onda, dentro de ese material, y cuando llega a la superficie liquidar, de la otra cara, pues ya trae unos, pues genera un campo, con unos desfaces, que, que emulan, a la superficie de fase constante, ¿de acuerdo? Otra posibilidad, es por conversión de modo, donde, pues, se puede generar ese tipo de frente, interfiriendo, ondas, que no son liquidares, ¿de acuerdo? O frentes que no son liquidares, y, también, pues, las técnicas holográficas, que de alguna manera, la palabra sofisticada, que uno ve por allí, pero realmente, eso son phase arrays, que se les, use, una ley focal, exito un multitransductor, genera una superficie de fase constante, que genere vórtices, y lo puedes hacer, ¿verdad? De manera directa, o resolviendo un problema inverso, en función de la tecnología de vórtices que quieras. Bueno, esto que ustedes ven aquí, es donde yo, esto lo alcanzo a hacer, en el análisis doctoral, donde, tienes un sustrato liquidal, y usando, una película pisoeléctrica, en este caso, férulo electreto, pues, logras adherirlo, y, en la belleza, de que lo pega sobre cualquier superficie, y él, vibra, en modo espesor, siempre, independiente de la geometría, donde lo veis. Entonces, lo pegué sobre una superficie liquidal, y la sorpresa de que, bueno, esto me va a generar un plano de fase constante, una superficie más constante, y, efectivamente, fue así, lo que ustedes ven aquí abajo, es el campo de presión, medido, a una distancia, a 20 centímetros de litra, donde se ve, efectivamente, el remolino, del que estamos hablando, y lo que ven a la derecha, es la fase instantánea, en ese mismo plano, que tiene exactamente la estructura, cuando yo vi eso, dije, ¡guau!, yo me puse, estoy todavía, pregando la vista, no me suele decir, no, quiero decir, que, alegramente, mi director de este sitio, en ese momento, me mandó, a tomar por sangre, y me prestó la atención, y me dijo, que estoy hablando, no sé qué, y no sé si por eso, o por la impresión, que me generó a mí, el hecho de que, me ha ocurrido generarlos, etcétera, etcétera, yo creo que una combinación de ambas, hace que yo, esté, haciendo cosas, los ferroeléctricos, pues, yo creo que, deben saber, más o menos, todos que son, es un ferroeléctrico, en las cavidades interiores, que están permanentemente polarizadas, y, y emulan, el efecto ferroeléctrico, básicamente, no son, ferroeléctricos, bueno, también, también los hemos generado, con multitudactores, lo que ustedes ven allí, es un multitudactuísimo, ahí en el laboratorio, y lo que ustedes ven aquí, aquí a la derecha, un poco, que se lo mostraré antes, es, después un poco, es simulación aquí, y experimentación aquí, y, pues, uno puede, efectivamente, generar el campo, y uno puede, deflectar el bols, también, digame. ¿Alguna cosa? ¿Tú ahí lo que has hecho, anteriormente, es una una plana, que después ya has colocado, o una superficie de colegal, ¿no? Para, no, la, no, los ferroeléctricos, pueden adherirse, una película de ferroeléctricos, pueden adherirse, sobre cualquier sustrato desarrollable, de superficie desarrollable. Sí. Entonces, al poder adherirse, pues, pudimos pegar la cara, la, la, la superficie, que vale, efectivamente, es una superficie activa, ¿de acuerdo? No es pasiva. No, lo que me refiero yo es, tú puedes tener, si tú tienes un pistón, y colocas una red de difracción, que sea, una, una, una silozoide, una única silozoide, o dos silozoides, o tres silozoides, o varias silozoides, obtienes el mismo efecto. Sí, obtienes una ola, o sea, obtienes cero del centro, y tú conduces toda la energía, como en un cilindro, y eso es lo que te origina igualmente, es una fuerza de radiación, pero con un cero del efecto. Es decir, en la parte central, lo que usted me está diciendo es, pongo aquí un, esto vibra al modo, exacto, una placa, una placa escalonada, o una, o un film, o un film, en el que tengas una máscara, que sea una máscara. Esas ideas, las tenemos en el tintero, en el tintero llegó un shaker, electroinámico, para hacer ese tipo de pruebas, y tratar de ver si podemos, de hecho, yo quisiera que nos centramos un poco con usted, pues, la tomada había comentado, un poco mi interés, en ver si podemos hacer esto, a lo bestia, como hacen ustedes. Ahí habrá que ver, que el modo de vibración, de lo que pongamos aquí, no altera la estructura de la parte. Bueno, esto, así como lo hemos generado, pues, lo podemos detectar, y también lo podemos focalizar, y las tres cosas las hacemos un poco. ¿De acuerdo? Bueno, algo de teoría, para no aburrirlos, si yo quiero sintetizar, a un vórtice, analíticamente, lo que hago es, utilizar los ases de Gauss-Laguer, es una manera rápida, de hacerlo. ¿De acuerdo? Y, con un ases de Gauss-Laguer, es, es esa formulación que ustedes vengan, ¿de acuerdo? Donde, pues, esto básicamente, lo que ven a la derecha, es, es, eh, la parte, eh, de una onda plana, que se propaga a lo largo del ejecés, y este es el factor de forma, digamos, del campo. Ese factor de forma, viene dado por una sucesión de funciones, esto está en coordenadas cilíndricas, espero que puedan ver, donde fi, y zeta, o r y zeta, son la coordenada rodeada y la coordenada zeta, ¿no? Eh, entonces, esas tres funciones, tal vez les quisiera llamar la atención, bueno, esta función, eh, modela, a, la geometría exterior de, la cintura, digamos, de, de las, eh, esta expresión, estos son los polinomios de Gauss-Laguer, n es el orden, y m es la carga topología del vórtice, y esta expresión, es la que de alguna manera, le da la que el carácter helicoidal al frente, entonces, ¿qué es eso? Ah, bueno, se sabe que eso es solución, de la aproximación paraxial, de la ecuación de onda, de toda la vida, y esa aproximación paraxial, está basada en el hecho de que, estamos asumiendo, que la variación, de la derivada del campo, a lo largo del eje de propagación, en, pequeña, entonces, con esa suposición, la ecuación de onda, se distorsiona un poco, y esta expresión, es solución, y esa expresión, permite, emular, lo que yo les he, les he mostrado ya, en la gráfica, ¿de acuerdo? y esto es la evaluación, de eso, que ustedes ven allí, evaluando esa receta, pues, a esto, ¿de acuerdo? donde se ve, un vórtice, donde está la distribución, de presión instantánea, esto es, carga topológica 1, esto es, la fase, esto es carga topológica, 3, y esta es la fase, ¿de acuerdo? y si ven aquí, si damos, y hacemos un, seguimos a través de la circular, tenemos 3 subidas, 3 bajas, 3, digamos, caídas, ¿de acuerdo? Obviamente, si usted coge un programa, y coge la ecuación de onda, lineal o no lineal, y usted pone un sustrato, y forza que la condición de borde, garantice, una oscilación de las partículas, que respete esa superficie liquidal, pero usted genera un vórtice, y está resolviendo la ecuación, obviamente numéricamente, no la está resolviendo numéricamente, esto es una manera flash, de tener un referente, de comparación, para, para ver si lo que está, para poder cuantificar la calidad del vórtice, que está generando, ¿de acuerdo? sin tener que resolver numéricamente, pues un problema más complejo, ¿qué es interesante aquí? por eso, mencioné antes las propiedades, si, si v es la velocidad de partícula, en un plano transversal, es decir, la componente en z, de la velocidad de partícula, cuando las echamos al traste, ¿de acuerdo? esto es el gradiente de la presión, esta es la densidad del medio, esta es la frecuencia, ¿de acuerdo? y aquí se ve que ese gradiente, es un gradiente que le quitamos la parte z, ¿no? es decir, eso nos queda, la componente de la velocidad, solamente en un plano, ¿de acuerdo? la densidad del momento angular, está dado por esta medida de presa de expresión, es el producto cruz, de la velocidad de partícula, en el plano, ¿de acuerdo? con la coordenada, con la distancia, que es este, ¿de acuerdo? y eso nos da que el momento angular, que transporta un frente donde el disco ideal, es proporcional a la carga topológica, inversamente proporcional a la frecuencia, y directamente proporcional a la potencia, ¿de acuerdo? es decir, si yo logro focalizar la energía, yo tengo niveles de presión más altos, y puedo, digamos, elevar al cuadrado, el momento angular que se está para transferir, si el medio, entre más lento, sea el medio, mejor, y, y, entre más baja frecuencia, también, mejor, ¿no? eso sigue más subiendo, el más y el menos, tiene que ver con la otra realidad, que es la elicidad, o elicity, en inglés, pero, no sé si en español, como se dice, si hay que exista, no, en español no puedo hacer mucho, no, tener muchas licencias, no, en la universidad, bueno, entonces, rápidamente mostrarles, algunas cosas que hemos hecho, ¿no? entonces, dicen, bueno, ¿quién se le mide hacer autorreconstrucción, para probar a decirle la verdad? entonces, yo digo, los estudiantes me han secundado, ni locuras, porque, no es sencillo, con ingeniero mecánico, es, la formación que tenemos de base, se le mide a estas cosas, donde tiene, donde nunca le han hablado de esto, y también el tema de, no sé qué, por la electrónica, más la, perdón, el código, eso, pero, la universidad da, eso es lo que le da la universidad, imagino que igual le pasa por ese, y luego tenemos la fortuna, tenemos la fortuna de contar con muy buenos estudiantes, eso es, realmente una forma, entonces, ¿qué hicimos? construimos un generador de vórtices, hicimos unas mediciones experimentales, hicimos un modelo, numérico, en este caso, y, a, le, modelamos oclusiones, simétricas, y asimétricas, y medimos después del vórtice, y, y bueno, hicimos una validación previo del modelo, y después predecimos comportamientos, con el modelo, pues, validado, inicialmente, con, este es el montaje experimental, básicamente, llamar la atención que aquí está el generador de vórtices acústicos, y aquí lo que estoy haciendo es ocludir el campo, ¿de acuerdo? en alguna medida, lo que hago es desplazar esto a la derecha e izquierda, si la oclusión es asimétrica, ¿no? lo estoy ocluyendo por la izquierda, en este caso, ¿no? entonces, bueno, esto es una unidad de desplazamiento, este es uno de los, tanto montajes, el modelo, básicamente, trabajamos dos tipos de oclusiones, una oclusión simétrica, que es este disco, que ustedes ven allí, y una oclusión asimétrica, que es esta, que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? esto es un dominio, de aire, con unas condiciones de borde, de manera tal que, las fronteras, no generen, reflexiones, y, bueno, mira, vamos a ver que nos daba, y, y, resolvemos, un problema armónico, además, ¿qué voy a decir aquí? ¿no? no está, esto no es un problema transitorio, un problema armónico, entonces, lo que ustedes ven allí, es lo que medimos, y lo que, lo que medimos arriba, y lo que modelamos abajo, para, oclusiones asimétricas, a cierta distancia, que, no sé si se ha escrito aquí, puede que no, ¿de acuerdo? perdón, y, abajo, lo que es, consofnúrmido, ¿de acuerdo? la solución numérica del problema, donde se ve una, una cosa, digamos, más o menos semejante, cuanto a la, distribución de presión, normalizada, las oclusiones, aquí, aquí, aquí lo que hicimos, aquí se alcanza a ver la oclusión, no sé si la notan, aquí se ve la línea, de la oclusión asimétrica, lo que hicimos fue ir agrandándola, porcentualmente, en proporción al área, del, el, 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 cuenta, el cañón que saca, el paso, tiene una dependencia, digamos, importante, con respecto a la alta manera, de la función, y, a, bueno, entre más lo ocluyes, pues aquí está ocluido al 50%, pues el vórtice, pues empieza a tener, serie de problemas, ¿de acuerdo? por lo menos esa estructura de don, se va perdiendo, ¿de acuerdo? pero bueno, en este caso, lo que queríamos era, tener un modelo, que nos permitiese, predecir, otros comportamientos, aquí lo mismo, y aquí se ve, como nos va dando la fase, ¿de acuerdo? y aquí se ve, bueno, aquí se ve, aquí se ve lo que tiene que dar, aquí, todavía, y aquí empieza, a complicarse el asunto, y aquí se nos complica, ¿no? el modelo, pues más o menos, le dice eso, esta parte azul, nos tiende a ser, como si fuera esta parte azul, aunque geométricamente, pues hay un pequeño problema, le cabe decir también, que ahí hicimos algunas cosas de escalamiento, para poder bajar, la frecuencia, y hacer simulaciones, porque pues no podíamos, con el número de liderazgo, de libertad, que nos daba el dominio, y etcétera, etcétera, o sea, si ampliábamos el dominio, pues no había que resolver ese problema, entonces teníamos que bajar la frecuencia, y hacer algún escalamiento, todo en función de la altitud de la tendencia, es como si se difractara el típico, ¿ah? y no es como si se difractara, sí, 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 de hecho eso es lo que hace, entonces el fregado lo que hace es que, se difractica, y fíjate que la descontinuidad, la singularidad de la fase, o sea, que se mueve, la verdad, o sea, el fregado viene aquí, y empieza a ser, se empieza como a torcer, ¿no? ¿esas medidas, o sea, están después del... sí, están después del... ¿el grato después, o...? no, 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 tendría que poner el trabajo del muchacho, pero, lo que queríamos aquí, ahora voy a mostrar otra simulación, lo que queríamos aquí era, listo, tengo un modelo que más o menos me creíce el comportamiento, y entonces, para no tener que hacer ese montón de medidas experimentales otra vez, porque hay que barrer el campo, entonces ahora, vuelvo y, corro las simulaciones un montón de veces, y empiezo a predecir qué pasa. ¿Pero no es el mismo... No, no, ¿por qué? No, porque exactamente, porque a nosotros nos interesa saber a qué distancia se autorreconstruye, cuándo lo tuyo en cero porcentaje. Que ese es otro tema, porque el otro tema es... Yo por eso, perdona, ¿qué parte de la deformación que tienes sea? ¿Qué hora el... la corporación es el otro eje? Y sigo maestrando, y sigo maestrando en el mismo plano. Eso, eso puede ser, de hecho, eso puede ser, eso puede ser por el hecho de que esto no ajuste, ¿no? Efectivamente. Porque efectivamente el borde se está moviendo un poco, y lo sigo muestreando en el... 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 por ejemplo, la fase se recupera, ¿de acuerdo? si la fase se recupera, hay garantía de que... de que... aunque la distribución de amplitudes no sea tan homogénea, ¿de acuerdo? que el borde dice... que hay borde, si no, si no, no lo podemos decir que es... ¿de acuerdo? Bueno, y... a... si... si no, por medio... si tú generas... o por un... queso de un... o si me la conservación... o sea, o sea, eso es la venta de posibilidades... eso es lo que usted dice... ¿viste? Sí, usted puede... si usted quiere generar carga topológica 3, por ejemplo, usted en lugar de... bueno, uno normalmente lo que hace es... en un helicoide hago caber tantas longitudes de onda, tantas cargas topológicas, ¿no? Pero también podría coger y generar... en el perímetro una rampa de 0 a 2 pi, ¿de acuerdo? Otra rampa de 0 a 2 pi, otra rampa de 0 a 2 pi, donde la altura es una única longitud de otra, ¿sí me entiendes? Entonces hay parcialmente... que se reafirma con las otras... ¿qué pongo? ¿sí me entiendes? Eso es... Eso es... Bueno, el caso es que... bueno, si esto lo que hicimos fue hacer es pintar eso, perdón, pintar eso, y... para diferentes porcentajes de oclusión, hasta el 12% y vemos que la distancia de reconstrucción, pues si ocluyó poco, pues se reconstruyó más fácil y más o menos en la tendencia lineal, hasta ese 12% de oclusión. ¿Por qué no seguimos? Porque en ese momento no teníamos una máquina que nos permitiera alargar el dominio para brillar distancias de reconstrucción más grandes para ver si eso... sigue esa tendencia lineal, pero digamos que está hecha... el trabajo sucio está hecho, ahora me toca tirar de... esto es cómo se mueve la dislocación, la singularidad de la fase, cómo se desplaza la singularidad de la fase, en la dirección en la cual muevo el plano oclusión, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve que... pues esto es la dirección en la fase, en función de la posición del plano oclusión, exactamente, la posición cero del plano corresponde... o sea, este cero corresponde cuando tengo 50% de oclusión, es decir, cuando yo cruyo el vórtice a la mitad, pues ahí arranco, ¿no? Y conforme voy quitando la oclusión, la singularidad se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y ya se va a pasar. Que venga ahí. Bueno, otra cosa interesante que vimos en este estudio, que lo hizo un estudiante de pregrado, para ver la aclaración, que ahora estoy haciendo una maestría, es que para ciertos casos de oclusión, ciertos porcentajes de oclusión altos, 72, 54, fíjense que empiezan a salir aparentemente otras singularidades, es decir, pareciera que la carga topológica se pudiese modificar, concluyendo, ¿no? Eso es una cosa que nos quedó allí, y que tendríamos que verificar. Sin embargo, si ustedes miran esto, si se mira aquí este, esta aparente singularidad, pues uno se da cuenta que la distribución de la fase, a lo largo de un círculo, no es una variante menos pipí. Y hay una zona roja que, digamos, es como decir, queda estancada la fase en una parte. Hay unas ciertas aberraciones, pero eso, nos queda, quedamos un poco como con la inquietud, y por eso lo traigo a conocer. Cuando hicimos oclusiones asimétricas, que es poner, pues, con las oclusiones asimétricas, el vórtice se recupera casi completamente. Es decir, si el vórtice va, y se encuentra una cosa que es simétrica, con respecto a él, casi que se renunció al otro lado, tal cual. ¿De acuerdo? Y es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo son planos transversales, oclusión simétrica de 9 por ciento, y aquí se recupera rápidamente, y bueno, y este es el comportamiento. Aquí observamos. Aquí en el dominio temporal, se puede ver como la oclusión simétrica, esta es la oclusión, ¿de acuerdo? Y lo que usted, esto y esto son presión, y fase, temporales, ¿de acuerdo? Y aquí se ve, pues, había la aberración aquí, pero ya aquí se ve lo que les comentaba antes, sobre presión, depresión, sobre presión, depresión, que es lo que se tendría que ver, porque el vórtice está, el hígado ya está avanzando. Bueno, ¿qué otros experimentos hemos hecho? Hemos transferido un método ocular, ¿de acuerdo? Entonces, como queremos hacer cosas, lo que he hecho, por eso que era, hicimos un cacharro de esto, como un proyecto de comunicación interna, y construimos un SRAI sobre, como no teníamos un sistema de esa frecuencia, y que nos interesa tantos traductores, pues, maquinamos, en el Centro Mecanizado de la Universidad de la Escuela, pues, un sustrato muy liquidal, y le echotamos ahí 380 y algo, 380 reductores de 40K, el paso de ese helicolide es, una longitud de 1 de 40K, en aire, y empezamos a, lo conseguimos y empezamos a probar, a ver si esto me abre, si es de 15 meses, y si es de 15 meses, espero que sí, ahí está, y entonces, hacemos, mira eso, la sensación fue parecida, cuando yo vi el corte de la primera vez, duramos 6 meses, con eso guardábamos nuestra mierda, entonces, no se sintió esto, se jodió esto, no nos da, y un día, volvimos, y retomamos, y todo esto, y entonces, de allí venimos, en una, en un afán, de tratar de ver, si podemos llevar esto a otros niveles, digamos, ya lo que es así, ¿de acuerdo? bueno, ya hablaremos un poco más de eso, también, también, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? También hemos hecho esta prueba, y es, un disco de corcho, este ya pesa más, obviamente, no lo hacen que levitar, no lo hacen que levitar el otro, y bueno, ya hemos hecho algunas pruebas, con ese plástico, que pesa 60 miligramos, cuánto lo vamos a evitar, dónde estabilice, cosas de eso, y aquí lo que hicimos fue, poner ese borro, ese corcho, y ponerlo a rotar, y con procesamiento de imágenes, capturamos ese punto azul, y sacamos la posición instantánea, derivamos con una velocidad instantánea, y resolvemos, aplicamos el punto de 10 minutos, para la rotación, a ese disco, y entonces, encontramos, que torque tiene que darse, para que la velocidad, para que el transitorio, de cero, a la velocidad de crucero, ocurra, ¿de acuerdo? y el corcho está montado, bueno, el setup experimental, lo tenía, es este, el setup experimental, el corcho, el corcho está montado, sobre una aguja, para minimizar la fricción, y, lo que ustedes ven, a la izquierda, es la posición angular, la punteada, es la medida, la punteada de la droga, y, lo que ven a la derecha, es la derivada de eso, que es, también está ajustada, entonces, en ese problema inverso, que da un, las alcanzas presas, son una ecuación diferencial, de segundo orden, porque, podemos modelar, bueno, de segundo orden, con respecto a la velocidad, eso nos tocó hacer, bueno, hay un truco allí, para, hay que aumentar el orden un poco, y nos da que podemos generar, que el torque transfigurado, es aproximadamente, 16,7 dinas por centímetro, y la velocidad angular medida, es aproximadamente, 38 grados por segundo, eso nos da una potencia mecánica, allí en, bueno, como un microbar, eso, ahí, mecánicamente, eso, ahí dice 23, eso son 123, de acuerdo, bueno, eso, en eso andamos, de acuerdo, ahora, el estudiante, para terminar su trabajo, pues, está trabajando con, cuál es la dependencia de la geometría, la geometría, del material, del objeto, de la materia, que, interactúa mejor, diciendo, cuál es la dependencia de la geometría, en qué sitio es mejor ponerlo, porque ya no tenemos cuenta, que no es lo mismo ponerlo cerca, que ponerlo a ciertas distancias, de qué propiedades, tiene el material, y ya está, y cómo, qué pasa, cómo puedo controlar, yo la cantidad de elementos transferidos, si quisiera controlar, efectivamente, la posición angular, o la rotación, o la velocidad angular, de eso, también, todo un problema de control, de posición angular, o la velocidad angular, del objeto, de lo objeto, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hecho, estas cosas, también, con el mismo arreglo, que les mostré, hemos hecho, comparaciones, con focalizaciones esféricas, y focalizaciones, cónicas, un poco, pues, un cono, un cono, pues, el campo, pues, gana profundidad de foco, puede que no focalice, es tan bien, como una esfera, pero, pero gana profundidad de foco, cuando empezamos a jugar con eso, ¿qué le sacábamos a eso? Y bueno, usando ese traductor, y aplicando la ley, estos retardos, esta ley de retardos, que al final es esta, ¿de acuerdo? Pues, nos da esto simulado, lo experimental es esto, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que logramos ver, es que a cierta distancia, de interés, nosotros podemos triplicar, bueno, a la hora que, si no hay oclusión, si no hay focalización, esto es un pedazo de menos 2x2, es decir, y el array que estamos hablando, es más o menos de este día, entonces, conforme focalizamos, pues, el corte, pues, tiene cierto ancho, pero conforme focalizas, la distribución de presión, pues, se concentra, ¿de acuerdo? y logramos, nivel de presión, gastar 3 veces más, de lo que se logra, sin focalizar, ¿de acuerdo? Si, si nosotros, miramos, cómo se comporta la fase, ¿no? Entendiendo, esta es la fase, a lo largo de trayectorias, circulares, que se alejan progresivamente del nulo, y si miramos, cómo es la distribución de presión, a lo largo de una línea, que corta, el campo, pues, nos damos cuenta de esta cosa, ¿no? Y es que, si no focalizas, estás aquí, si focalizas eféricamente, a cierta distancia, a la misma distancia, estás aquí, y si focalizas cónicamente, estás aquí, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y la fase, más o menos, se conserva lineal, o sea, tener el vórtice, digamos, esta gráfica de linealidad, es, digamos, una métrica, para saber que tienes, que el vórtice nos ha deformado, a pesar de la época, que estás aplicando. ¿Por qué da más intensidad, el vórtice, el hormónico, el hemórico? ¿Puedo saber las etiquetas? Eso es una buena pregunta. Yo creo que, el punto donde estamos enfocando, estamos interesados, no es el centro hemimétrico, de la escolarización eférica, es lo único que ocurre ahora, pero, pero puede ser que, switch a las diferencias. ¿Puedo ser una, una cuestión de, porque es una esfera, como que la que es el calor de tecnología, no que la que no creo. No, es que esto fue como, ah, claro, eso es como una herramienta, de acuerdo. ¿Puedo saber eso? ¿Y habéis utilizado un otro medio? ¿Se propaga en el bosol? ¿En agua? ¿En eso se propaga esto? ¿Esto en principio se propaga en cualquier medio? ¿Si habéis probado acoplado a un trozo metal? A un trozo metal no lo hemos acoplado. ¿De acuerdo? Pero si hemos... En agua, en agua ya llegamos trabajando y yo empecé a correr para el otro lado. Pero sí, en agua sí hay, los británicos llevan tiempo trabajando en agua y ya tenemos trabajos en agua. ¿Te parece que mucho menos satián al centro de lo que tendría mandado planas? Sí, y eso sería interesante. Sí, ahí hay algunas ideas, a ver. Un marido más solo es interesante. Porque tiene el departamento en el plano. Entonces, en un sólido, si necesitas tener un portilés, no se te va a generar una onda de gizaya y no se te va a pedir, ¿no? Claro. Es acoplar la parte de gizaya de la parte constitucional. Entonces, a poco que a lo mejor camine algo, se te descompensan las deformaciones y se te... Pueda que no, tú iba a estar diciendo que pueda que no camine mucho en profundidad, pero lateralmente se juega al revés. Entonces, no sé de... Tú nos has mostrado antes que tienes un desplazamiento en el plano. Sí, las partículas... Sí, sí, las partículas se mueven en plan... A pesar de que la propagación de los gizaya... Y eso de fluido tiene más energía. Sí, efectivamente. Pero en un sólido eso te genera una onda de gizaya. Sí, sí, sin duda. Un poco que hay por ese viaje... Es decir, esa onda de gizaya va a viajar. Va a ser una onda de gizaya que viaja a una velocidad distinta. Y esas vibraciones que tienes siempre iguales se te van a separar. Y a lo mejor las distintas contribuciones que tú bien necesitas para formar el bórtice... Claro, pero... Es precisamente el centro de utilidad. Para ver en materia de gizaya. Justo las capas... O sea, el caos extremo de lo que utilices sería un material hecho de capas. En el que las capas están separadas... Un vaso de helicóptero. Por ejemplo... Toda la energía... Cuando levantas una capa, ¿no? Toda la energía la pierdes en la capa. O sea, ¿qué es? O sea, si estoy... No, ahí hay una idea... Lo que sí hemos hecho... Es... Es... Vanilar una cerámica misoeléctrica en forma individual. Y... Tenemos... Y nos sentamos incluso por ahí una capa para poder... Ponerlo en... En contacto con... Ya hemos allá por contacto. Digamos... Eso sí... Digamos que estamos avanzando un poco hacia allá. A lo mejor ya también hemos discutido algunas cosas allí de... De fuerza de radiación de alfis. Bueno... Bueno, ahí hemos mirado también... Cómo... Qué tan ancho es... Cómo... Cómo... Cómo se modifica este ancho... Y qué tan profundo es... Lo que hemos hecho es... Es... Lo que hemos hecho es... Lo de los muortices de rejilla. Y es... Si el Fitch... Esto es simulado todo, ¿de acuerdo? Pero tenemos resultados experimentales que ya les mostraré. Si el Fitch es muy... Es... Pequeño... Es... 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 Lo... No es... Es... No es... No es... Es... Sí... la ciencia ficción con la idea de estudiar esto nos salió bueno, ¿y qué tal si yo puedo? si me sirve con el propio artículo ¿qué tal que yo pueda hacer con el acuerdo? entonces lo que estamos mostrando allí es cómo se va distorsionando conforme lo voy a enfrentar ¿de acuerdo? entonces si nosotros seguimos una trayectoria a lo largo de esa superficie de estimación pues lo que nos va a dar es que un brazo del vórtice es muy grande y el otro brazo pues está cojo, ¿no? si lo vio así, ¿no? entonces estamos estamos a punto de hacer lo interesante es que si aumentamos el pitch pues nos salen los vórtices de rejilla además de un montón de lobos laterales están en un vórtice de rejilla y entonces la reivindicación nuestra es que eso puede no ser tan mal porque si yo quisiera tener cosas en cada uno de esos vórtices pues capaz que no está mal tener un vórtice de rejilla entonces la inquietud nos nació y dijimos bueno, ¿y cómo sé si es un vórtice o no? porque cuando cuando simulábamos solamente una línea pues veíamos unos montos de duración y no sabíamos si era vórtice o no entonces terminamos haciendo estas simulaciones y aquí se ve claramente si ustedes ven esto aquí ¿de acuerdo? este es el vórtice principal y aquí se ven las singularidades de fase ¿de acuerdo? ubicadas ¿de acuerdo? esa raíz es una raíz de un látice triangular trilátero trilátero y bueno y da esto ¿de acuerdo? y eso más o menos lo hemos condensado bueno, esto esto es experimentar lo de la derecha donde hemos defectado aquí no hay deflexión y aquí ya el vórtice está defectado este MB es main vortex y esto es el rating vortex lo llamamos en el tránsito en el plano y fíjense que uno podría decir no, pues aquí hay otro no, pues no hay eso es son glóbulos laterales y este sí es un vórtice bueno lo que tratamos de hacer es con base en esto que les conté voy a tratar de condensar ¿cuál es la amplitud relativa en los dos brazos del vórtice conforme lo deflecto conforme deflecto el vórtice conforme cambio el pitch ¿cómo cambia eso? ¿de acuerdo? y entonces nos da en superficie que si la miran con calma pues pueden sacar refusiones hicimos lo mismo para mirar cómo se mueve el vórtice de rejilla conforme cambio el pitch y conforme hago esto y ahí se damos cuenta que ahí yo ahora no te saldrá nunca el vórtice de rejilla y demás ¿de acuerdo? bueno a llegar a este punto falta decir ¿para qué sirve? tengo un amigo me dijo que cuando me preguntara ¿para qué sirve este? que dijera para nada ojalá que no sirva nunca para nada tomame mis rayos no sé por qué no sé aquí viene el rollo bueno ¿y qué voy a hacer con esto? entonces ¿qué se le ocurre? bueno ya esto 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 es un soy que yo creo que esto se podría hacer esto esto está en inglés pero esto es esto es una cosa que estábamos vendiendo una idea en un ejercicio de emprendimiento haciendo un pitch los que están en cada charla de emprendimiento a ver es un pitch que uno se trata de decir para que sirve algo y eso ¿qué problema resuelve usted? le pregunte yo ¿qué problema resuelvo yo? pues yo voy a resolver este problema entonces me tengo que inventar un rollo de estos para tratar de que me consiguiera el dinero como que espero meterle el medio vocal y estar a raíz de 380 mil entonces entonces esto es una de las cosas que yo creo que se puede hacer digamos con todas las dificultades que se supiera tener pero pero uno si podría pensar en que puede usar ese vórtice como una especie de pinza que te permite ayudar cosas sin durar esa frase todo el tema de la interacción hay algunos trabajos Mitri Varej algunos otros han empezado a mirar cuál es la interacción del campo con la partícula si la partícula es feita si es elástica si es tejida ahí también se generan bueno y alrededor de eso ver qué pasa en el uso pero qué pasa si eso en condiciones ideales pero si el vórtice empieza a deformarse con estas aplicaciones si yo lo deflecto si la partícula se me sale del nulo y cosas de esas empieza a haber todo eso eso está digamos por estudiar eso no hay todavía no está muy hecho recientemente cuando le digo recientemente es mal o julio alguien mostró por primera vez cogiendo un array con una mente esférica y poniendo unas partículas sobre un tamiz transparente digamos acústicamente hablando pues ponía las partículas y logró mostrar que las podía ponía una encima de la otra y tú las podía leñar allí unas micropartículas de acuerdo en agua en aire ¿no? y también ponía las partículas allí y entonces lo que hacía era cogía ponía el vórtice las suspendía porque lograba suspenderlas y después movía la rejilla y entonces les dejaba caer en otro lado y decía ya las moví no es un trampa es un trampa exacto me gusta esa es la idea no la idea es un poco yo tengo una pinza y puedo llevar esto ¿no? la realidad es una moda ¿de acuerdo? pero en entornos de micro gravedades pues pueda que tenga las cosas puedan tener otro precio donde se necesita hacer experimentación realmente limpia yo creo que ahí hay un un campo ¿de acuerdo? uno pueda coger y hacer cosas como estas que están haciendo otros que seguramente aquí hay uno por lo que no haya alguien hay personas trabajando en cosas de estas que según ha comentado Jorge en manipulación de células en ingeniería de tejidos en hacer microensambles en poder coger yo no sé si han visto unos videos que ya existen de bueno fíjense que una de las cosas interesantes aquí es que la onda es progresiva la raida es lo que en inglés se dice simple side de otra raida es una raida es una sola cara yo no tengo nada acá que está en el campo estacionario ya han hecho pruebas en las cuales tienen una raida aquí una raida aquí otro para aquí otro para aquí tienen un volumen de trabajo y generan campos estacionarios y pueden coger una resistencia eléctrica y te la hacen girar te la mueven etcétera no la idea aquí es que el campo sea progresivo poder jugar con eso y hacer microensambles es decir poder coger objetos ya a una escala mayor a la óptica con óptica pues se hacen trampas de partículas y los cambios de chicos usando órdenes no usando frentes no de liquidar en óptica ya se hacen este tipo de cosas digamos bueno yo creo yo en mi ciencia ficción digo que esto si la presión es suficiente yo creo que algún control de humo se puede hacer he notado también allá en Cali hay un centro de investigación de agricultura tropical y ellos buscando especies de yuca para mitigar el hambre de frijoles perdón para mitigar el hambre de frijoles de esclavos digamos todas esas cosas en diferentes latitudes ellos necesitan estar extrayendo muestras de ADN para hacer lo que llaman los marcadores no sé pero si se les ensucia el recipiente la siguiente muestra que toman pues queda contaminada con la anterior y pueden hacer esa cosa y ellos lo que necesitan es un canal por donde esa cosa baje sin que toque absolutamente nada y caiga donde lo van a almacenar después lo almacenan robóticamente y guardan las muestras y no se entonces esos canales si yo pudiese dejar caer un bolvillo y ese bolvillo pudiese encauzarse por ese canal y llegar y no toque nada en los ambientes estériles yo creo que esas aplicaciones pueden llegar al sentido y se me antoja que el humo que es un coloide no podría algo se podría hacer con eso no se no se también en las aplicaciones que he visto de Fusonix en cuanto a de gas y de foaming no se si eso ruble o si lo va a tener lo que hay que ver no se si lo que están haciendo siempre es que la burbuja resuene y se estalle o si se pudiera generar algo que permita un transporte distinto bueno esto que les voy a mostrar es otra de las ciencias ficciones que yo creo que también está aquí ya en seguraciones uno es hay trabajos ya en los cuales uno interactúa con frentes de onda para tener sensaciones táctiles en eso están trabajando con la policía desde hace unos años y entonces los japoneses lo que hacen es generar un campo de suficiente intensidad y entonces tú empiezas a sentir cosas ¿de acuerdo? modulan en amplitud porque pues la respuesta en frecuencia no es otra frecuencia en la literatura que solo sentamos frecuencia baja pero modulas en amplitud y entonces sientes cosas y te hacen ver en una pantalla lo que aparentemente estás sintiendo ¿de acuerdo? y entonces te pones un objeto virtual y tú tratas de sentir tú como que sientes que tienes una pelota pero no tienes nada y te van manipulando te van sensando el movimiento de las manos como quiera que se haga con cámaras con dispositivos y entonces van corrigiendo el campo conforme te van moviendo y ahí están los que están trabajando en estos temas a mí se me antoja que uno pensando uno podría decir que uno puede jugar el juego puede ser real y yo necesito poder diseñar un reto puede ser incluso para educar quizás para desarrollar la rueda yo que sé y poder esa hojita que le evitaba poder llevarla de un sitio a otro y cosas de ese estilo eso podría tener si se logra ser digamos sencillo bla 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 eso es todo un mundo en comunicaciones también esa aplicación está por allí digamos aparcada en donde en donde quieren usar la carga topológica para a la misma frecuencia a la misma frecuencia mandar mensajes distintos codificados con la carga topológica no codificados digamos con la señal mismo porque entiendo sin ser expertos en comunicaciones que el problema de siempre es que si van dos mensajes a la misma de la gente se intervieren y se puede ir entonces aquí si codificas con la carga topológica que vas cambiando la carga de una a una a otra y después pones allá suficientes traductores para poder saber que carga topológica viene y después cuál está y cuál ya se la definición pues puedes en principio usar la ciencia ficción así lo dicen los papers que estás codificando espacialmente no estás codificando el problema lo que ya dije de los ambientes de mi nueva edad y esto tenemos tres publicado no les miento el 27 de octubre estaba con yo que estaba formulando una propuesta para esperar una beca doctoral en colombia y a conciencias y me llegó una alerta de Acoustic Vortex tengo yo en alertas de Google y no sé qué y ¡pum! mierda hay una alerta y va dentro y es un artículo de Nature mostrando este video dentro de las cosas ¿no? donde ponen un array como eso que ven allí y empiezan a jugar entonces como les hice el hecho me siente mal pero pero en el fondo dije pucha que me vió y la madre no dije pucha sí digamos que esto digamos que salió con todos los periódicos Juan me escribió y yo ah viste lo que salió pero bueno así es no va tan rápido pero yo todavía sigo convencido que se pueden hacer cosas un poco digamos y todavía no a pesar de que estos tíos ya aunque ellos reivindican fundamentalmente las técnicas holográficas para la generación de los campos no han dicho nada con respecto a la física asociada identifican ciertas maneras de atrapar partículas no solamente pueden atrapar partículas con vórtices hay otros tipos de trampas digamos donde las partículas se quedan atascadas en función de la destrucción de potencia de los coros y lo otro interesante es que ah eh bueno en eso ahora de alguna manera nos puso a pensar de otra forma para tratar de marcar un poco de lo que ellos están haciendo porque obviamente hay una velocidad que no puede mudar económicamente a mí si tenía alguna pregunta les agradezco si no también yo con lo que decía Tomás las ondas de pizalla pueden ser en dirección longitudinal pero pueden ser en la otra dirección y si se utilizan esas mismas claro en la dirección como es sea web ¿no? pero ya en claro podrías usar esas mismas ondas que coincidiese su longitud de onda con el propio con el radio ¿no? entonces se podrían ahí se podrían sumar digamos o sea se podría ¿sabes lo que me refiero? o sea si justo un círculo entero una circunferencia entera es una longitud de onda de la onda ser y la otra no sé de alguna manera se podría hacer en el sólido ¿no? y además solo se daría un radio en concreto no sé a lo mejor es igual es una longitud ¿no? ¿hay algo de eso? como podríamos estar hablando de ver cómo podemos intentar acercarnos a o algún sólido o algún gel o un gel latinoso que podría ser que podría ser interés o inclusive el de agarrosa que podría mejorar la propiedad del cerebro y ver qué podemos sacar de aquí eso es un poco si hay una una función que es la propia componente transversal de la onda eso no es una historia claro sería una onda general generada pero después la otra historia es que por fuerza de radiación o sea por absorción yo puedo generar una onda general pero no porque directamente esté generándose por la radiación de las partículas no es la propagación de la misma onda sino que por absorción se genera una fuerza que podría ser torsional ya vale vale después yo agarra al medio lo torciera lo dibujara así y de repente lo suelto entonces lo suelto y se queda en mi fuerza haciendo así podría generar onda llera pero no porque no son las propias ondalleras de la onda que se dictan es que si no es un se ve en la de 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 la ese es el fundamento del share wave imagen que se da por alto se mueve un poco y cuando lo suelto como esos son al final un conjunto de muellos todo intermanetado en 3 por el lado de la de la de la vuelve para atrás y se queda oscilando y empieza a generar una onda y esa es la que mido después pero después hay otra obligación que me mostraste de un problema que me pareció interesante también que es la de que pasa si yo tengo una aguja voy a contar un ejemplo de depositar cuando yo pincho el tejido en el bolsito con una jeringa y hay una resistencia y hay un flujo nosotros presentamos unos resultados preliminares en el IQ del año de este año en donde pues Fernando el otro profesor que hace parte de la investigación y trabajó en eso en inglés drug delivery de infusión de medicamentos de cerebro entonces lo que hicimos fue poner un traductor en principio plano a lo largo de la aguja entonces la aguja entra por un agujero que le hicimos a la cerámica y entonces hacemos el enchufe de droga y entonces con la ilusión de que no haya backflow que es uno de los problemas serios y que la medicación que se distribuye mejor para ver que pasaba y efectivamente uno puede modularlo en amplitud afectar eso la idea que tenemos es ver si podemos afectar eso con otros frentes de ondas como agiría con otros frentes de ondas en situaciones donde haya disposición en función de estos medicamentos o sea eso es un punto de comunicación no sé el tema el tema está abierto digamos si en ese caso que estás ya atrás de la lófara lo que estás haciendo simplemente es un frente de la lófara simplemente si no lo que haces es meter la difusión en el sac delante de la lófara eso lo notamos en un momentico el color de la tinta que estamos usando en la gel si se desaparece se va desolviendo rápidamente eso puede ser bueno porque porque conforme va saliendo de una vez va difundiendo y no se devuelve tanto el daño el problema es que por la geometría de la aguja por la velocidad con la cual insertas con la velocidad con la cual retrae entonces tú vas haciendo un daño acumulas en la punta vas haciendo un daño cuando empiezas a hacer difusión en los esfuerzos que te comprimen la aguja son bajos y entonces se te devuelve por ahí el fluido y entonces en vez de depositar allá en la punta depositas a lo largo de la aguja entonces si uno pudiese hacer una infusión controlada más lenta y favorecer la difusión acelerarla pues entonces ahí pudiera la infusión en ese caso que es tener un núcleo en el centro que es donde pasa la aguja o puede ser un núcleo eso es un canal virtual una forma que cuando sale por la aguja pues sale a lo que lo contiene si eso es entonces es ver si uno pudiese si yo puedo hacer una trampa de medicamento de manera que no necesariamente alineado porque después pensando en el proyecto para conseguir ese becario que trabajara con nosotros un año era bueno vamos a ver un fuerte a lo largo de la aguja y de con mucho pero lo que vamos a hacer es relajar el centro es peor lo que necesitamos es que la aguja que el material no lo tenga fácil para hacer la aguja pero si nosotros pinchamos por aquí y el canal lo generamos o la trampa la generamos en otra dirección entonces con la aguja la aguja deposita dentro de Facebook entonces es otra forma pero hay uno de los problemas que puedes tener es que fuera justamente del bóndis de presión nula tienes las presiones elevadas enseguida entonces eso te puede dispersar todo eso rápidamente a otro lado pero como tú puedes o sea la gracia del campo es prácticamente instantánea tú podías conductar a la fase contraria del tornillo ¿de acuerdo? entonces al final de forma para una vez más hipopótica para lo que es la inerte de estos materiales se anularían los esfuerzos en el sentido entonces lo que siempre vas a tener sea el tornillo para llegar para acá es el nulo entonces ahí son las seguras y fuera una otra no sé si eso debería buscar o no o no 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 en ese sentido en ese sentido nos probamos en el caso bien muchas gracias